Ellen Baker, antes de viajar al espacio, estudió geología y medicina. Como médica, entró en la NASA, en el Centro Espacial Johnson. En 1984 fue seleccionada para ser astronauta. Participó en tres misiones, pasando 686 horas en el espacio. Una de las más importantes, el acoplamiento del Space Shuttle con la estación espacial rusa Mir, en 1995. En sus estancias en el espacio, ha participado en varios estudios médicos y científicos. Defensora de la carrera espacial, ha estado en Almería para dar una conferencia de las muchas que da alrededor del mundo. Quiso ver de cerca lo que se ve desde el espacio, esa mancha blanca sobre la Tierra, los invernaderos almerienses. Ellen Baker, es un placer tenerla aquí en el programa Conciencia. ¿Usted participa en los programas de la NASA para estudiar los problemas que tiene el ser humano, los hombres en el espacio? ¿Por qué hacen falta tantos estudios en la Estación Internacional? Es importante saber quiénes somos, dónde estamos en el universo y el mundo que nos rodea. Creo que enriquece nuestras vidas y nos beneficia estudiar el espacio. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tiene la NASA a la hora de estudiar los problemas que presenta el cuerpo humano en la Estación Internacional Espacial? Los problemas son diferentes en viajes cortos que en viajes largos al espacio. Las misiones a la Estación Espacial Internacional son bastante cortas. La media distancia es de seis meses. En este caso, a los astronautas se les debilitan los huesos y causan incluso osteoporosis. Estar en el espacio tanto tiempo solos es estresante. Eso también lo tenemos que estudiar y los fluidos del cuerpo cambian y se pueden producir daños en el cerebro y en la vista. En un viaje más largo, como ir a Marte, tendríamos también que estudiar los efectos de la radiación solar, pues se podrían desarrollar otras enfermedades como el cáncer. Usted acaba de decir que hay una diferencia entre la estancia corta y las estancias largas en el espacio. Vamos a ir con las estancias cortas en un principio que me imagino que son las que ustedes tienen más datos. Con los datos que tienen ahora, ¿cómo se pueden resolver los problemas? Pues el que los huesos se hagan débiles, que haya problemas de vista, ¿cómo se puede ir resolviendo eso? Sabemos ya cómo solucionar algunos de estos problemas. En el caso de los huesos, el ejercicio es fundamental. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional hacen ejercicio dos horas al día, además de hacer rehabilitación cuando vuelven a la Tierra. Nos quedan algunas cuestiones sobre cómo recuperar los huesos y la musculatura. Sobre los otros problemas de salud, todavía no tenemos respuestas. Sabemos que algunos astronautas se ven más afectados que otros, pero no sabemos cómo reducir los riesgos. Pero no sabemos cómo reducir los riesgos asociados con este problema. Ha comentado que el viaje a Marte es quizás el objetivo que tiene la NASA y tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea para los próximos años. Ha hablado de esos problemas de cáncer por el tema de la radiación solar. ¿Se puede establecer alguna forma, algún material en los trajes, en las naves? ¿Cómo se puede resolver ese problema? Esto es difícil, porque es difícil protegernos de la radiación que hay fuera de la órbita terrestre. Es una radiación cósmica y transporta diferentes tipos de materia. La mejor forma, creo, es utilizar materiales de baja composición molecular. El agua sería interesante utilizarla, por ejemplo, como escudo en las envolturas de las naves espaciales, pero todavía no lo tenemos claro. Estoy segura que lo resolveremos, aunque nos queda todavía bastante estudio que realizar. ¿Va a ser el problema médico, el problema de la respuesta del cuerpo humano, el principal problema para ir a Marte? ¿O tenemos otros problemas más importantes también? La radiación es el principal problema ambiental en el viaje a Marte. El otro es la duración del viaje. El viaje de ida y vuelta a Marte sería de tres años, seis meses para llegar, quedarse allí un tiempo y otros seis meses de vuelta. Hay que estudiar muchas cuestiones, una de ellas cómo afrontar las urgencias médicas en la superficie marciana, en el caso de que algunos de los astronautas resulten heridos o se ponen enfermos. Los astronautas suelen ser personas muy sanas, pero una vez allí, no estamos exentos de que les pueda pasar algo. Tenemos limitaciones, ahora mismo, para afrontar algunas cuestiones médicas. ¿Cómo se va a poder estudiar esos seis meses? ¿Qué parámetros podréis tener desde la Estación Internacional el poder estudiar esos seis meses de viaje? ¿Cómo se puede comportar el cuerpo? Porque, como ha dicho antes, es diferente cómo se comporta el cuerpo durante un viaje corto a un viaje largo. ¿Los simuladores cómo se pueden llevar a cabo? El conocimiento científico se va incrementando. Empezamos en el espacio con viajes cortos, solo unos días, después unos meses e incluso ya hemos tenido un astronauta durante un año en la Estación Espacial Internacional. Vamos generando conocimientos y lo podemos extrapolar a viajes más largos, de dos o tres años de duración. Veremos cómo el cuerpo se adapta y entra en equilibrio con el entorno. Una vez que estemos en Marte, ¿cómo sobreviviríamos? ¿Se podría sobrevivir? ¿Habría que tener, me imagino, otras condiciones y estudiar otros materiales para que también nuestro cuerpo se pueda adaptar a esas condiciones del planeta rojo? Tenemos que crear nuestro hábitat. No hay atmósfera ni oxígeno con el que podamos respirar. Tenemos que llevarlo o utilizar los recursos que nos ofrece Marte. Tendremos que llevar nuestra comida o lo que nos hace falta para producirla. Allá hay recursos, pero no en la forma en la que nosotros los conocemos. Tenemos que ser inteligentes para saber cómo producirlos, cómo llevar el aire, la comida y el agua para poder ir a Marte. ¿Qué aprendimos de los viajes a la Luna? No había tantos estudios, no se conocía tantas cosas, pero ¿qué aprendimos de ese viaje a la Luna para los viajes más lejanos dentro del Sistema Solar? Ese era el plan que la NASA tenía hace unos años, aprender lo que necesitábamos para vivir en otros planetas, construir un hábitat, utilizar los recursos de la Luna para producir oxígeno, y una vez que tuviésemos ese conocimiento, empezar el viaje a Marte. La Luna está muy cerca, puedes ir y volver en dos semanas. Una vez que empiezas un viaje a Marte, no puedes dar la vuelta en mitad del viaje. Tienes que ir, quedarte un tiempo y volver. Ir a la Luna y viajar allí unos meses es una buena idea. Los primeros viajes a la Luna fueron demasiado cortos, solo un par de días, así que no tenemos mucha experiencia. Por lo que dice, sería casi mejor entonces intentar hacer una misión primero de mucho tiempo en la Luna para aprender más cosas, antes de intentar una, podríamos hacer una aventura hacia Marte, ¿no? Esa es mi opinión, y primero a la Luna, usarla como laboratorio para después desarrollar la tecnología, los sistemas y los hábitats necesarios para poder iniciar un viaje hacia Marte. Cuando envías una tripulación a Marte, tiene que llevar de todo, no los puedes traer de vuelta en mitad del viaje, por lo que tenemos que tener todo muy claro. Y ya por último le queríamos preguntar, además de lo que es la aventura en el espacio, ¿por qué ir hacia Marte, ir hacia otros sitios, cuando todavía estamos un poco que no sabemos mucho lo que es la órbita baja de la Tierra? ¿Cómo se puede resolver todo esto? Podemos hacer ambas cosas, tenemos más de 50 años de experiencia en esta materia, e ir a Marte es una meta que nos marcamos hace tiempo y no debemos abandonarla. Pasará tiempo hasta que podamos hacerlo, aun si empezamos ahora. Será una misión internacional, estoy segura, pues es un bien para toda la humanidad. ¿Veremos al hombre y a la mujer en Marte? ¿Lo veremos algún día, pisar Marte? Espero que sí, tenemos las herramientas, el conocimiento y creo que podremos desarrollar la tecnología necesaria. Lo que necesitamos es la financiación de los gobiernos para poner en marcha la misión. Llevar una misión a Marte es caro, podremos ir si empezamos ahora. Es muy caro y si tuvimos la financiación, creo que podríamos ir ahora. Ellen Baker, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir esos minutos y esperemos poder ver esa imagen del hombre pisándola, en este caso no la Luna, sino Marte. Muchas gracias. Gracias.